Muy buenas amantes de los dinosaurios, aquí estamos en este segundo episodio de Jurassic Park Evolution 2, sí, 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 tenemos a nuestro Traceraptors que está un poco solo, tiene comodidad 70%, bueno, antes de mejorar la comodidad de este Traceraptors, pues la verdad es que he estado jugando un poquito el modo campaña, ya he hecho 4 misiones, está al 80%, solo me queda la última misión, pero eso me ha permitido desbloquear más cosas y aprender un poquito sobre el juego, así que creo que hoy vamos a tener un buen, buen capítulo, con alguna sorpresa, ya lo veréis, no os lo perdáis porque va a haber sorpresas, a ver, este Traceraptors, vamos a ver, ¿qué le pasa? Está expandiendo el territorio, formando territorio, todavía no lo tiene formado, bueno, no pasa nada, necesita fibra a ras de suelo y necesita bosque, agua, tiene muchísima agua, así que yo creo que incluso podemos quitarle un poquito de agua, porque va a ser demasiado, mirad, toda esta zona la podemos secar, le dejamos ahí otro cachito, vale, sigue teniendo agua al 100%, así que no hay problema y necesita, pues a ver, fibra a ras de suelo, esto es fibra a ras de suelo, vamos a poner por aquí, fibra a ras de suelo, toda la que quieras y más, ahí está, mejorando su comodidad, perfecto, entonces por una zona, a ver si va ampliando territorio, vamos a poner todo fibra por aquí, ya está, y ahora necesita bosque, el bosque, creo que hay, esto proporciona bosque, pues, ahí está, vamos a poner toda esta zona de bosque, y en cuanto vaya explorando todo esto, pues debería tener aquí una zona súper cómoda para él, e incluso, e incluso, vale, un problema que afecta la comodidad, ¿qué más problemas tiene que afecta la comodidad? No, 71%, cómodo, población, vale, necesita más población, bueno, pues eso lo podemos solucionar rápidamente en el área de criadero vacía, vamos a sintetizar algún dinosaurio más, está claro que nos vamos a, bueno, mirad, mirad, he desbloqueado ya algunas cosas más, aún me faltan, debería tener alguna más, pero bueno, tenemos los sinoceratos, estegosaurus, torosauros, diplodocus, brachiosaurios, carnotaurus, los baryonis, que ya los teníamos, anquilosaurus, etc., los triceratops son estos, pero fijaros, antes de empezar, antes de empezar, a ver, quieto, parado, déjame salir del edificio, qué ha pasado aquí, a ver, vale, pues ahí sí que me deja cerrarlo, vale, fijaros que estos tienen, con quién se llevan, con quién se llevan bien los camsognatus y los anquilosauridos, entonces, bueno, pues vale, si nos volvemos aquí, sintetizar dinosaurio, no sé si tenemos los anquilosauros, en principio debería llevarse bien con el triceratops, pero bueno, vamos a asignar científicos para hacer unos cuantos huevos más de triceratops, necesitamos 6 puntos y vamos un poco justos, pero, vale, comenzamos la tarea, y ahí a ver cuántos huevos nos salen, de todas formas, tenemos que mejorar la habilidad, creo que es aquí, en el centro de control, ver científicos, no sé si podemos formar alguno, de momento no, pero aquí te podemos formar, sí, tenemos 10 puntos de formación, así que, aquí le podemos subir la genética, aquí le podemos subir esto, y el bienestar, nos quedan 3, pero bueno, ya cambia, vamos a descansarlo también, y, y bueno, pues poco a poco vamos mejorando nuestras cositas, el anquilosauros estaba bien, pues que compartiese celda, lo que pasa que no sé si tienen las mismas necesidades que el triceratops, habrá que tenerlo en cuenta, a ver, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, galería miradora, aquí tenemos el, el, bueno, el querapis cíboro, que sabe Dios dónde leches está, hay la vista, hay una vista, mapa, vistas de gestión, de dinosaurios, a ver, gente tal, bueno, electricidad, sí, muy bien, no veo los dinosaurios por ningún lado, madre mía, a ver, eh, uy, no sé, no sé, no sé, no sé, tengo que verlo por algún lado, pero casi va a ser mejor buscarlo así, sé que hay una vista donde te los marca, pero, bueno, no sé dónde está ahora mismo, tampoco pasa nada, tampoco encuentro el dinosaurio, bueno, suele pasar, suele pasar, aunque sé cuál era, y vamos a incubar, pues también, alguno más, área de criadero vacía, no sé si me dejará, porque tenemos, a ver, aquí teníamos a los, barionics estos, eh, no puedo asignar científicos, y no sé si puedo contratar más científicos también, ver científicos, seguís ocupados, sí, puedo contratar algún nuevo científico, que me interesa, sobre todo, las puntuaciones, que, altas, para poder formarlos, por ejemplo, este me interesa bastante, 6, 9, 3, bueno, en bienestar no es que sea demasiado, pero, logística, genética, bienestar, tú estás, eh, bueno, pues subir a 5, todo, es interesante, pero, bueno, si tenemos a alguien específico, por ejemplo, en genética, 9 puntos, pues sería guay potenciar las habilidades, de todas formas, vamos a contratar a Jeremy Richards, lo contratamos, y creo que vamos a contratar a otro científico por aquí, y también, que llegue a puntuaciones altas, o equilibradas, yo creo que, Charlotte Oyahuay, Oyahuay, pues también nos interesa, así que vamos a contratarla, y los podemos formar, ya, tenemos 9 puntos, o sea, que esta se va a poner, eh, 5, 5, y 5, perfecto, y tú, tienes 10 puntos para asignar, así que te vamos a formar, pues, 6, bueno, casi le vamos a quitar un poco de logística, porque tenemos bastante gente en logística, me interesa tener a alguien fuerte en genética, y en bienestar, pues le asignamos un par de puntos, en bienestar es en lo que más flojos estamos, vamos, a ver, logística, 2, 3, tenemos a alguien con 9, entonces no me interesa, vamos a darle aquí, 3, vale, ahí está, perfecto, entonces, ahora sí, ahora sí, podemos hacer, aquí, área de cría de herbácea, si necesitamos otro dinosaurio, pues vamos a poner, es que no lo sé, si encontrase este, me diría, bueno, pues se lleva bien con este y con el otro, y así aprovechamos todo el hábitat, que este hábitat, ah, míralo, aquí está, está contento, buscando agua, pero si está metido en el agua, eh, camp, compsognatus, compsognatus, y su, joer, madre mía, su chominus, su chominus, no le gusta carnívoros, eh, bueno, compsognatus y su chominus, los visitantes se quejan de la falta de tiendas, bueno, ahora ponemos alguna tienda, a ver, podemos sintetizar algún, consognatus y su chominus de esos, eh, no lo sé, no lo sé, pues casi vamos a, a por algún Baryonyx más, asignamos científicos, te asignamos a ti, te asignamos a ti, y, pues, a Capur, también, exceso de habilidad 11 puntos, que lo hacen 18 segundos, vale, comenzamos la tarea, y a ver, cuántos Baryonyx listos nos quedan, los visitantes que se quejan de que no tienen tiendas, normal, a ver, y qué tiendas podemos poner, una tienda pequeña, hotel pequeño, un aseo, estaría bien, otro aseo por aquí, vale, vamos a poner una tienda pequeña, que quizá, aquí en este cruce de caminos, estaría bien, cansancio de científicos, y conforme se complete tarea, los científicos se cansan, ya sé hacerlos descansar, así que tampoco hay demasiado problema, esto, pues quizá, lo giremos así un poquito, y lo pongamos ahí, y habrá que configurarlo, vale, barbacoa coreana, vento de sushi, qué os apetece comer, chicos, buffet vegano, donuts, gofres, hamburguesas económicas, tepan jackie, yo qué sé, mira, este tiene de todo, donuts, vale, vamos a ponerlo ahí, no sé qué significa cada cosa, tasa de interés local, pero, no me dice, vale, bueno, al menos ahí tienen una tienda, si conectamos el camino, pues, mejor que mejor, vamos a poner este camino, ahí está, y, aparte de esto, la podemos configurar, y poner, pues, alguna cosa más, por ejemplo, si ponemos un acuario, el coste de funcionamiento, pues, no sé qué hace, venga, vamos a poner un acuario, entonces, para este gente, está mejor esto, si ponemos un artista, un expositor de esqueletos, nos suben aquí las estadísticas, si ponemos una fuente, nos suben estas, y yo creo que tendríamos que poner una, un fotomatón, para que nos suban estas, y por último, yo qué sé, una fuente ornamental, una heladería, interesante, otra pecera, ya tenemos un acuario, no vamos a poner una pecera, taburetes, vale, satisfacción de esto, 58%, es que ya os digo, no sé lo que significa, vale, pecera, taburetes, zona de ocio, nos suben bastante, y me imagino que necesitamos, el verde, subir el verde, como sea, para que sea, ahí, ideal de la muerte, esta tienda, no sé si es ideal, o no, pero bueno, tenemos una tienda, entonces, la satisfacción, de nuestros clientes, debería mejorar, vale, Rizzeraptors, tenemos, huevos viables 3, tamaño del lote 6, vale, seleccionar huevos, este que le, débil, menos 30% de ataque, no sé si se pelearán entre ellos, patrón en blanco, podemos asignar un par de ellos, venga, asignamos científicos, este está cansado, lo vamos a dejar descansar, expediciones más baratas, 5, 3, y 3, comenzamos tarea, vale, ahí está, venga, pues vamos a tener unos cuantos, unos cuantos triceratops más, y aquí en el Baronyx, a ver, más 30% índice de recuperación de aguante, y este tiene, uy, pues con uno más, yo creo que llega, uno más, lo que pasa que no tengo a nadie, no tengo científicos ahora, mira que tengo 6, vamos a ver, científicos, a ti, te puedo formar, sí, tiene 7 puntos, que los vamos a utilizar, vale, confirmamos, y le damos un descansito, ¿a quién más puedo firmar? firmar no, formar, ahí, tienes 10 puntos, y necesitamos 4 y 2, vale, pues los 10 puntos se van a ir todos para arriba, ahí está, perfecto, confirmamos, listo, tú también te podemos formar, perfecto, ahí está, ahí está, y, aquí ya nada, y aquí ya nada, entonces, tenemos 2 científicos aquí, que yo creo que pueden sacar la investigación, está adelante, a ver, seleccionar huevo, simplemente con esta, asignar científicos, y tenemos 5 y 11 puntos, comenzar tarea, perfecto, vale, bien, bien, ¿qué más edificios, operaciones? fijaros que todavía no he desbloqueado, bueno, el punto de llegada ya lo tenemos, el centro de control, no podemos construir más de uno, el centro de visitantes, investiga en los modos campaña, teoría del caos o desafío, todavía no he llegado a eso, el centro de expediciones, también me interesaba bastante, pero, pero aquí en los cercados, fijaros lo que tenemos, la cúpula del aviario, esto es muy, muy interesante, aparte estoy pensando, que nos va a venir muy bien, tenemos la tienda aquí, y a ver, ¿dónde podemos hacer una cúpula del aviario? ¿la podemos hacer por aquí? pues sí, pero es que no vamos a hacer solo una cúpula, esto sí que es un poco lío de construir, vale, a ver, vamos a ponerlo así, ahí no me dejas, vale, pues, bueno, algo así, es un poco irregular, pero a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer para, vale, ahí se va construyendo, va a ser un aviario bastante, bastante grande, no solo, veis como se van construyendo todas las estructuras, entonces tenemos que ponerle, aparte del cercado, que ya lo tenemos, tenemos que poner un criadero del aviario, que lo vamos a poner, yo que sé, pues por ejemplo, aquí, esto necesita, un camino, por supuesto, y que conecta ahí, por ejemplo, pedazo aviario, y necesita también, pues esto, para los habitantes, una galería mirador, que está fuera de la zona, pues yo creo que esto, puede ser la zona, donde construirlo, y entonces, pues esta casi que nos sobra, esa casi que nos sobra, dinosaurio listo, para ser incluido en el parque, este de aquí, ¿verdad? soltar dinosaurios, ahí, ahí va otro, ahí va otro, perfecto, pues ya tenemos dos Baryonix, espero que no se líe bastante, y los Triceraptors, también los podemos soltar, y aquí vienen, dos, uno, y el otro detrás, ahí está, bueno, no sé cuál era vuestro dinosaurio, favorito, a ver si me lo podéis decir, recuperación de científicos, perfecto, camino no conectado, bueno, a mí, los Triceraptors, la verdad, me molaban mucho, bueno, eso, y los, los Raptors, los Velociraptors, claro, lo que pasa que, a ver quién era el chulo, ya sé, ya sé que voy a decir, una cosa que no tiene sentido, pero a ver quién era el chulo, que podía tener, un Velociraptor en casa, por ello que sé, imagínate que existiesen los dinosaurios, hoy en día, pues a lo mejor un Triceraptor, que es herbívoro, y que sabes que no te va a comer, pues lo puedes tener, pero si no, pues puede ser esto un poco complicado, vale, Criadero de Aviadero, ¿podemos sintetizar más dinosaurios aquí? Sí, tenemos los Teranodon, y los Dimorphodon, vida corta, sociable, puede tener dependiente, sociable y débil, y este puede tener vida corta o resistente, creo que pueden convivir unos con otros, entonces, a ver, modificar genoma, no sé qué le podemos poner aquí, de modificación de genoma, está todo bloqueado, salud, tal, bueno, esto, vida corta, longevo, solo podemos modificar un poquito, el aspecto, vamos a poner, yo que sé, la piel de manglar, por ejemplo, y asignar científicos, y a ver cuántos nos salen aquí, necesitamos seis puntitos, tenemos este de nueve, y tenemos alguno de cinco, que no está demasiado cansado, incluso podemos asignar, venga, este, 17 de seis, va a ir tirado, y en este, pues ya que tenemos los, los Dimorphodon, pues vamos a por estos, asignar científicos, aquí no voy a modificar el genoma, y, pues cinco, cuatro, y cinco, también tenemos catorce, perfecto, ahí está, de todas formas, aquí hay que ir preparando el hábitat, ya están todos encerrados, ¿dónde está la zona de, aquí está la galería? Pues entonces, si esa es la galería, yo creo que podemos hacer una cosa por aquí, pillar agua, a ver, esto quizá es un poco grande, un poco grande, vamos a poner agua por aquí, que sé que necesitan agua, vale, yo creo que así puede estar bien, necesitan de comida peces, así que podemos poner, pues por ejemplo, una aquí, otra aquí, y, otra aquí, todo esto debería verse, y sé que necesitan también en el entorno, necesitan, a ver, pues unos creo que necesitan textura de roca, que vamos a poner por un lado, esto sí que vamos a hacer el radio grande, textura de roca, vale, a ver, quieto parado, hasta ahí, y lo otro era textura de, no sé si era de arena, de hierba, o de suciedad, o de, no lo sé, bueno, cuando los tengamos, os lo diré, ay, perdón, que siempre le doy al escape, estoy acostumbrado a otros juegos, y luego pasa lo que pasa, seleccionar huevos, venga, o solo tenemos, este vida corta, menos 30% de esperanza de vida, pero estos están bien, pues, vamos a potenciar un par de estos, 5, y 3, 8, más que de sobra, podemos poner otro, vale, no, vamos a, con estos dos, yo creo que va más que de sobra, y seleccionar huevos aquí, afecta al territorio, si es alfa, pues no, no me cunde demasiado, menos 30% de ataque, dependiente, afecta a todo el territorio, si es alfa, más 30% necesidades de entorno, más 30% de dominio, pues, de seleccionar todo, vale, pues este me parece que, lo vamos a descartar, sí, a ver si vamos, si podemos entetizar algún, teranodón más, o vamos a dejar descansar, a nuestros científicos, a ver, centro de control, ver científicos, este, descanso, este, descanso, perfecto, pues que descansen, y ahora sintetizamos más, teranodón, o rollos de esos, por aquí nuestros dinosaurios, están contentos, o no, tenemos que hacer otra cosa más, operaciones, aquí en el cercado, poner, un cacharro de estos, que nos vigilen los dinosaurios, yo creo que si lo ponemos por aquí, abarca eso, pero claro, el centro de respuesta, de emergencias, bueno, tenemos dos equipos de guardas, ¿no? Añadir tarea, vale, está encargándose de esos dos, vale, y aquí, hay otro, que también deberíamos poner, esto, quizás, sí que lo podamos poner por aquí, y también, la patrulla esta, que se encargaba, en la base, visitando puestos de guardas, vamos a añadir otra tarea, y que se venga, para acá, ahí está, así tenemos a nuestros dinosaurios, controladitos, pero bueno, estos en principio, se necesita comprobar el estado, pero hay alguno más por ahí, que sé que, creo que estaba bien, contento, mirad este, población 3, ¿necesitas más población? pues puede ser, agua, bosque, fibra, ras, convivencia cero, área, bien, le sobra área, ya sobra bastante área, y población 3, perfecto, estos yo creo que también están bien, tenemos aquí un baronix, tenemos este, ¿dónde está el otro? adiós, se necesita comprobar el estado, que me he pasado un poco, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van a controlar, ahí van a controlar, no los manejo yo, pero bueno, quizás debería hacerlo, aunque seguro que la lío con él, vale, vas a comprobar el estado, control directo, si me come, que me coma, ¿dónde está? hoy, bueno, 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 ostras, vámonos, 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 no sé ni siquiera dónde está la entrada de esto, para allí, un dinosaurio ha alcanzado la madurez con éxito, y está listo para salir del criadero, vale, este es el otro que hay que controlar, a ver, R, vale, están completados, vale, y estos en principio están bien, contento, y el otro que estaba por aquí, también debería estar contento, perfecto, a ver, criadero de pájaros, vamos a soltarlos, soltar dinosaurios, eclusión, dos dinosaurios, ahí van, ahí van, ay, que pequeñitos, que monos, vale, hola, leer, si mujer, te ayudamos, te ayudamos, a ver, una boca repleta de dientes, ya da bastante miedo, pero es que esta criatura, el dimorfodonte, cuenta encima con dos tipos de dientes en la mandíbula, y vuela, bueno, para ser más exactos, planea, o sea, que te mete un bocado esto, y te deja en el sitio, bueno, no suele pasar, tenemos dos dimorfodonte estos, y necesitan arena, así que venga, vamos a poner en el entorno, un poquito de arena, a ver si, en el sitio donde no era roca, pues vamos a poner arena, por aquí arena, a ver hombre, yo creo que esto, cubrirá toda la pajarera, los bichos estos, el territorio lo establecerán, por toda la pajarera, y con toda esta arena, pues debería ir más que sobrado, vamos, ahí estoy en los límites, entonces, a ver, ¿dónde estáis chicos? aquí hay uno, comodidad, agua 100%, arena 100%, espacio abierto 100%, necesita más población, área 1,36, y convivencia 0, está al 80%, está bastante cómodo, pero lo que os decía, tenemos a los científicos descansados, así que, área de creadero vacía, sintetizar dinosaurio, vamos a sintetizar, alguno más de esto, asignar científicos, a ver, venga, 14 puntos por aquí, comenzar tarea, y en el otro, sintetizamos dinosaurio, y los, teranodón, también, vamos a ver, 5 y 5 y 4, vale, comenzar tarea, será por dinosaurios aquí, eso sí, me fastidia un poco que se nos haga de noche, vamos a dar un poco más de velocidad a esto, y ya el parque va tomando algo de forma, tenemos dos hábitats por aquí, creo que son demasiado grandes, pero, bueno, ahora mismo, pues es lo que hay, a ver, lote por aquí, y morfodón, seleccionamos huevos, ¿cuántos huevos tenemos? mogollón, este que le pasa, resistente, menos 30%, bueno, genial, nos han salido, súper bien, asignamos científicos, de nuevo, y, 6, y tal, venga, pues asignamos todos, y tendrán que irse a descansar también, pero bueno, eclosión, 5 dinosaurios más, perfecto, y aparte, tenemos que, también esto, están sintetizando, a ver cuánto, cuánto tiempo tardamos en sintetizarlos, lote, vale, listo para la incubación, seleccionar huevos, afecta al territorio, si es alfa, este, menos 30% de ataque, dependiente, pues siempre nos toca el rasgo dependiente, pues creo que, dependiente y dependiente, este es sociable, pero son dependientes, es que es un dependiente, afecta a todo el territorio, más 30% de necesidades del entorno, más 30% de dominio, este es sociable, dentro de lo que cabe, bueno, venga, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, ponemos a estos tres, y comenzamos la tarea, vale, así que vamos a tener, 8 dinosaurios más, voladores, va a estar bien la cosa, va a estar bastante bien la cosa, y la tienda que asignamos antes, no sé ni cómo funciona esto, ingresos 26.000, coste de funcionamiento 17.000, utilidades, utilidad me imagino que será, pues el beneficio, el beneficio, y esto, servicio, tienda de comida, tasa de interés local, 43% de estos, claro, es que no sé exactamente, qué significa, aquí no estamos llegando, ahí no estamos llegando, entonces, lo configuramos, y ponemos donuts, para vender donuts, necesitamos, pues más interés, si ponemos caramelos, buffet vegano, falafel, tenemos la barbacoa coreana, es que no entiendo muy bien, cómo funciona, yo os digo, necesitamos subir, el nivel de esto, o sea que si quito el acuario, y ponemos un artista, por ejemplo, subimos ahí, pero bajamos en ese, si ponemos, esto, expositor de esqueletos, pues debería ir bastante, mejor, la cosa, ahora sí que tenemos cubierto todo, con la barbacoa coreana esta, bueno, módulos interiores disponibles, vale, de momento vamos a dejarlo así, tengo que investigarlo más, bueno, y qué os parece, tenemos que soltar, también, a ver, quieto, parado, aquí, listos para soltar, vamos a soltar estos, ahora sí que deberían salir unos cuantos, hay unos que ya salen volando, falta pescado, como dirá, 75%, 80, 85, 90, 100, vale, población 7, convivencia tal, área 1,69, lo va tal, pescado 3 de 1, bueno, y a ver qué tal va, se llevan con los otros, listos para soltar, dos dinosaurios más, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, pues parece que también va bien la cosa, comodidad al 85%, a ver si podemos mejorar la convivencia 25%, formando territorio, población quizá necesite algo más, tiene la roca, uy, uy, que me quedo sin electricidad, quieto, parado, sin electricidad, esto es peligroso, ¿por qué? porque hay que reabastecer esto, rellenamos de combustible, y así, ya está, avisan con muy poquito margen, avisan con muy poquito margen, y aquí, ingresos por minuto, 157.000, siguiente estrella, 240.000, atractivo, 27%, venta de boletos, 127.000, visitantes, 217 de 514, tiendas, 29.000, tenemos que llegar a las tres estrellas, tenemos que llegar a las tres estrellas, bueno, esto ha sido un comienzo, ha sido un buen comienzo, ¿qué más podemos hacer? bueno, ya sé, ya sé, ya sé, a ver, entre pájaros y carnívoros, va a estar la guinda, ¿dónde puedo hacer un cercado yo aquí? Estos son los límites del parque, así que nada, pero, desde aquí, es que este va a ser heavy, este va a ser bastante heavy, venga, vamos a aprovechar todo esto, aunque esté un poquito escondido, venga, sí, por ahí, por aquí, por aquí, vamos a montar un cercado, y tenemos pájaros, tenemos pistívoros, tenemos herbívoros, ¿qué nos falta? Un gran carnívoro, así que venga, vamos a por él, vamos a por él, esto todo recto, aparte, bueno, es que imaginaros, que estáis aquí en el parque, y de repente os aparece, yo que sé, no tengo el tiranosaurio, pero me molaba tenerlo, a ver, ¿por qué no me curva esto? Ahí, eso es, siguiendo el contorno este, perfecto, y ahora, sí que lo quiero recto ya, para comunicarlo, con esto, bueno, que vaya construyendo allí, a ver, ¿dónde? 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 galería mirador, galería mirador, me da igual una que otra, esta me gusta más, esto lo podemos poner así, y hay un buen mirador por aquí, vale, nos traemos el camino, también por acá, este caminito por acá, y ahora, sí que van a flipar, o eso es lo que pretendo, que hagan nuestros, nuestros visitantes, el entorno, bueno, vamos a poner agua, porque yo sé que necesitan agua, toda esta zona, la vamos a poner así, con agua, porque no queremos, que vaya por ahí, cobertura de tiendas baja, esto no lo quería hacer, no sé si hay control Z, me parece que no, lo que quería hacer, era cargarme este bosque, vale, porque todavía no sé, qué necesidades tiene nuestro dinosaurio, lo iré viendo con el tiempo, vale, siguiente, cercados, esto era lo que quiero, un criadero, un criadero, no sé exactamente dónde ponerlo, porque aquí no me va a dejar, pero, aquí, sí, casi lo voy a poner acá, y que sigue el camino por aquí, ahí está, ahí está, este camino, en principio, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, y sigue por acá, y el criadero, sigue por acá, vale, necesito electricidad, también, vamos a poner aquí, electricidad, hay algún sitio donde lo puedo poner, obstruido todo, pues lo ponemos aquí, que no se diga, a ver si lo puedo ajustar, no entiendo muy bien, ahí está, vale, ahí ajustadito, perfecto, ya tenemos electricidad aquí, yo creo que, el problema no es, vale, esto tiene combustible, fijaros, 237, le quedan 15 minutos, el problema estaba aquí, que no teníamos, suficiente combustible, perdón, suficiente electricidad, ni ninguna zona, de producción eléctrica cerca, vale, ¿qué podemos hacer aquí? Sintetizar dinosaurio, vamos a ver, dinosaurio, el dinosaurio, puede ser la leche, puede tener gran apetito longevo, o intolerante, y el carnosaurios, bueno, este es más viable, este es más viable, vale, los baryonis ya tenemos, sediento, yo creo que vamos a poner los carnotaurus, asignar científicos, a ver a quién tenemos por aquí, estás bastante cansada, pero bueno, no pasa, o cansado, vale, ahí está, ¿podemos asignar a alguien más? No, comenzamos tarea, vamos a por los carnívoros, y esto, ¿qué pasa? Sabotaje, de forma periódica sucederán eventos dramáticos en tus parques, que requerirán tomar una decisión rápida, ten en cuenta, vale, sí, no, científicos, no me saboteéis, y tenemos una enfermedad, vale, espera, un segundo, primero, tú no estás trabajando, descansa, vale, aquí, una enfermedad, ¿dónde está la unidad médica? Pues vamos por aquí, añadir tarea, a ver, examen médico, que manden el dron, o hay un dron aquí dentro, hay un dron, no sé si se verá, pero hay un dron que sale de un sitio, y vienen, hay varios enfermos, ¿no? Bueno, como diría hace 80%, a ver si vienen para aquí, estos están al 100%, como diría hace 80%, hay un par de ellos que están mal, convivencia, población, quizá necesiten población, ¡ey! tienen un, ostras, ¿y cómo hacemos ahora para? Vale, la unidad médica, está por aquí, ¿no? añadir tarea, no podemos medicar, sí, lo podemos medicar, y examen médico de esto, a ver cómo lo hacen, y lo que os decía, ¡ostras! ¡ey, ey, ey! Amenaza dinosaurio, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto posible? ¡ey, ey, ey, ey! Espera, 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 cuidado, emergencia, abrimos refugio, que se nos pira, madre mía, menuda brecha, ¿qué ha hecho? Claro, estaba cabreado, a ver, un segundo, por favor, y ahora, añadir tarea, hay que sedar esto, prefiero que vaya, que vaya, así, porque si no, yo me voy a volver loco, manejando el, yo me voy a volver loco, manejando todo esto, hay una brecha, de seguridad, vale, hay un pájaro, este, en principio, atacando valla, herida esguince, que malditos, ahí se nos pira, o no se nos pira, mirad la brecha, que han hecho, vale, ese ya ha caído, este ya ha caído, bien, vamos a transportarlo, al aviario, no contaba yo, con que nos rompiesen el aviario, y el médico, vamos a seleccionarlo también, añadir tarea, y vamos a medicar a este, a ver, ahí va, esto ya está reparado, bien, no me esperaba yo, que rompiesen el, y encima nos ha bajado, el parque, será un sabotaje, puede ser ver científicos, a ver, seguro que tenemos que hacer descansar alguno más, descansa, descansa, claro que sí, te podemos formar, no, no podemos formar a ninguno más, y claro, bueno, que descansen, porque ahora, esta va a ser otra, esta va a ser otra, a ver, las verjas, las verjas cercados, esto es la puerta, necesitamos una puerta también, para que lo vengan a controlar, y a ver, vamos a soltar el Carnotaurus, seleccionar huevos, que huevos tenemos, tenemos un par de ellos, más 30%, estos, agresivo, no, no me interesa que sean agresivos, seleccionamos científicos, como siempre, este le vamos a dar, un poquito más de vidilla, este también, 11, y seleccionamos otro más, tú ya que estás por aquí, 1.700.000, y a ver si soltamos a los Carnotaurus, venga, 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 no sé qué hábitat necesitan los Carnotaurus, desde aquí, yo no sé qué leches vemos, mostrar vista, estos árboles, árboles, sí, estos árboles, creo que también me los voy a cargar, porque estos, me parece que necesitan un entorno despejado, quizá algo de bosque, no me acuerdo bien, pero bueno, ahí deberían salir, emergencias, qué pasa, ah, el refugio, ya podemos, cerrar refugio, ya no hay emergencia, y aquí, lo del sabotaje, es que no, hay riesgo de sabotaje, pero no sé por parte de quién, bueno, venga, a ver si mejoramos con nuestras estrellas, atractivo 23%, visitantes, claro, se nos ha ido todo, a la M, se requiere un examen médico, ay, Dios mío, venga, médicos, añadir tarea, haz un examen médico a este, a ver, ahí, el dinosaurio 3, ha alcanzado la maduraz con éxito, y está listo para salir del criadero, ojo, cuidado, vamos a ponerlo despacito, soltar dinosaurios, vamos allá, nuestros primeros carnívoros, uy, 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 ya es otra cosa, ya es otra cosa, lesiones, a ver, Owen, qué pasa, faltan presas aquí, ojo, cuidado, faltan presas, sí, sí, rocanroleros sobre todo, vale, amenaza dinosaurio, se ha escapado otro, ay, maldita sea, herido con un esguince, pero qué pasa aquí, a ver mis coches aquí, venga, tú añadir tarea, pues vente a reparar esto, que no sé cómo lo vas a hacer, y vente a controlar esto, por el otro lado, uff, empezamos a tener algún problemilla, añadir tarea, también sé dame a este, y a ver si controlamos la amenaza, falta arena, los carnotauros quieren más arena, bueno, eso no es problema, a ver, de hecho, lo que voy a hacer es, ir aquí, le damos a editar entorno, y ya nos dice la arena, pues ponemos arena por acá, que vaya mejorando, que estén contentos, si algo está pasando en la pajarera, ¿quieres arena? Toma arena, 97, 100% agua, tienes bastante, a ver si espabilan un poquito más, y ahí no me dejas poner más agua, por las limitaciones que hay, bueno, aquí un poquito más de agua, venga, 61% de agua, presa 1 de 1, espacio tal, por lo demás, van bien, hay, 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 hemos reparado la cúpula, sí, 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 transporte, para acá, y nos llevamos, todo, bueno, pues tenemos el parque controlado, tengo que mirar, a ver, para subir las estrellas, pero yo creo que está todo bastante bien, los visitantes, ¿qué les pasa? cobertura de aseos, una mierda, y la cobertura de tiendas, una mierda también, bueno, eso lo podemos hacer, visitantes, a ver, aseos, un aseito, se lo podemos poner, ahí está, y así mejorar algo, y habrá que ver si, cómo seguir mejorando, bueno, cobertura de aseos, índice de alojamiento, lo que pasa que el índice de alojamiento, por ejemplo, atracciones, es que mirad todo lo que me faltan, recorrido jurásico, atracción para los visitantes, todo eso me faltan visitantes, ah, mira, ya tengo el hotel pequeño, pues también podemos hacer un hotel pequeño, y esto, las vistas, pues no sé, no sé dónde poder hacerlo, no sé si aquí, venga, lo vamos a poner ahí, y así, ya vamos teniendo un poco de todo, y nuestros visitantes, deberían estar bastante más contentos, puesto de guardas, vale, necesito los guardas que tenemos aquí, este tiene bastantes tareas, asignado al puesto 1, vamos a asignarlo a un puesto más, este va a ser el de los puestos, y el de la izquierda de todo, va a ser para otras cosas, y entonces, ahora nuestras estrellitas, una vez que tenemos, aseos y alojamiento, debería mejorar, luego ya me pondré con las tiendas, pero eso me parece que va a ser, en el siguiente episodio, venga, vamos con el hotel, tenemos aquí un centro neurálgico, al final ha quedado todo bastante bien, hay que ir decorando alguna cosilla, poniendo algunos árboles, o decoración propiamente dicha, esto, flowyaje, agua, ta, 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 entorno, aquí, adornos, estándar, desde Jurassic World, mesas, mesas y sillas, que podremos poner a lo mejor, no sé, tengo que mirarlo, tengo que mirarlo, hacer una decoración, una decoración guay, y, pues, ir teniendo todo, pues más o menos, controlado, pero bueno, me falta mucho por aprender, y me falta mucho por enseñaros de este juego, de todas formas, espero que os haya gustado, a ver si, si estrenamos el hotel, venga, vamos, vamos a darle un poco más de velocidad, y esto debería mejorar un poquito más, vale, tenemos el hotel, así que los visitantes, índice de alojamiento, bueno, a ver si avancen los logros, el camino al éxito, dinosaurios visibles, ah, vale, que esto también, mostrar vista, vale, pues, menuda cagada, no lo puse donde, donde tenía que ser, pero algún dinosaurio se verá, bueno, oye, es que, ¿dónde está el mirador? el mirador está, para el lado que no es, claro, el mirador debe ser esto, ay, 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 qué cosa más rara de hotel, pero bueno, me molaba que enseñase eso, bueno, es lo que hay, ahora sí, ahora sí que ha mejorado, me falta meterme con las tiendas, pero bueno, ya tenemos dos estrellas y pico, así que bueno, poco y poco vamos mejorando, espero que os haya gustado este episodio, si es así, los likes agradecen, suscribiros al canal, para no perderos ningún contenido, de Jurassic World Evolution 2, ni de otras series, que tomase en marcha, yo me despido, ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.